Yo tengo una madre buena que me crió de pequeño Y me dio sus apellidos y por eso yo la quiero He vivido separado desde cuando yo tenía Casi que era cuatro años, no la he visto todavía No, no lo quiero ni pensar, no Tanto como yo la quiero y me la quieren quitar Tanto como yo la quiero, no se la van a llevar Música Yo seré quien te proteja, siempre te daré cariño Pero quiero que me digas, quien ha sido el Papa mío Tu padre me dejó sola, apenas haber nacido Y ahora que ya estás criado, dice que lo eres hijo mío No, no lo quiero ni pensar No, tanto como yo la quiero y me la quieren quitar Tanto como yo la quiero, no se la van a llevar Tanto como yo la quiero y me la quieren quitar Tanto como yo la quiero, no se la van a llevar Tanto como yo la quiero, no se la van a llevar